Visitamos CLAP Studios, una empresa de producción audiovisual y centro de producción y postproducción de sonidos. Aquí vivimos una experiencia espectacular. Clap Studios es una empresa de producción audiovisual y centro de postproducción de sonido, donde abarcamos los procesos sonoros de una producción audiovisual desde su conceptualización hasta que ya se va a llevar al punto de exhibición. El sonido es muy importante en las producciones audiovisuales, pues enriquece la producción. Hoy tuvimos la oportunidad de ver el trabajo de un foli y acompañar este proceso junto a estos jóvenes emprendedores. Dentro del proceso de postproducción de sonido de un proyecto audiovisual hay diferentes etapas, la creación de los sonidos, la edición del material de rodaje, creación de nuevos elementos sonoros y todo esto se compila en una sesión de mezcla. Hay unas voces, hay unos efectos de sonido, hay unos ambientes, hay unos sonidos especiales para darle fuerza a los láser o a las bombas o a lo que pueda sonar en la historia que se está tratando de contar. CLAP Studios cuenta con el primer estudio de mezcla 7.1 certificado por Dolby en la zona norte de Suramérica. El hecho de tener una certificación, en este caso es tener el estudio certificado por Dolby, lo que nos permite es garantizar que lo que se está oyendo en este espacio es lo que la audiencia va a percibir en una sala de cine, que lo que se está haciendo aquí cumple con los estándares que las salas de cine comerciales en el mundo tienen y que usan en su proyección. Esta es una iniciativa apoyada por el Parque E, que actualmente adelanta trabajos para cine, televisión, animación y seriados, no solo en el ámbito nacional, sino también internacional. Elegir las gafas o los lentes adecuados para cada persona puede ser una tarea complicada. Hoy en el postre hablaremos de colores, texturas y tendencias de las gafas para este nuevo año. Los lentes de colores espejo están muy fuertes, las gafas grandes, el color y el tamaño, es algo que la gente busca mucho. Gafas grandes o pequeñas, de colores planos o fuertes, unos cítricos, otros neutros, conservadores o atrevidos, con texturas o sin ellas, en fin. Aquí usted decide cómo lucir, pues encuentra múltiples opciones y diseños exclusivos con los que puede sorprender en esta temporada de vacaciones. Todo el mundo tiene gustos diferentes, pero lo que tratamos es de poder encontrar las gafas que se acomoden más a la cara de la persona. Pues no es lo mismo una persona que tiene un rostro delgado a alguien que tiene una cara más ancha. Vuelve Silvia O a nuestro postre con una propuesta musical más liviana y muy divertida. En este momento estoy haciendo más que la música corresponda al mensaje que quiero dar. Entonces independientemente de qué género es o de decir reggaetón o tal, es qué música funciona más para llevar ese mensaje que quiero. Como una crítica a los estereotipos femeninos, Silvia O presenta en el postre su sencillo Espejito, Espejito. El Espejito es esa mirada ya hacia uno mismo, de ver uno desde dónde se está construyendo y qué de las cosas que se hacen, sus transformaciones, sus experimentaciones, sus construcciones de identidad. Espejito. 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 Guárdame un secretico, tengo tantos defectos, nada en mí es perfecto. ¿Cuánto me falta pa' que me quieran cuando termina esta carrera? Y si me pongo, y si me quito, y si me corto, y si me estiro, y si me inyecto, y si me injerto, y si me irradio, y si me infiltro, y si reduzco o tonifico? Y si me equivoco.